No te deseo mal Pero es el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvide en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mi y van a preguntar también Que fue lo que paso si se miraban tan felices Y se mojarían tus ojos, tus ojitos seré hermosos Te van a platicar de mi las noches del sillón aquel Que guardamos los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos seré hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Y es para que chiquitita, inolvidable sea yo Te van a platicar de mi y van a preguntar también Que fue lo que paso si se miraban tan felices Y se mojarían tus ojos, tus ojitos seré hermosos Te van a platicar de mi las noches del sillón aquel Que guardaban los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarían tus ojos, tus ojitos seré hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe